Pero yo dije, ahí hay una muchacha que me dijo, mira, esto, guía Tony que Maru, que Maru está ahí, ¿no está Maru? ¡Maru! Mira Maru allá, mira allá, mira allá, mira allá, y ahí está Charmin, que está cumpliendo años hoy, así que la felicitamos a Charmin, felicitaciones, que pase un bonito cumpleaños la noche de hoy. ¿Qué vamos a hacer Tony? Bueno, hoy vamos, a cuando le gusta bailar, sin tener que saber lo que está bailando. Eso suena bien, ¿sabes? Eso suena bien, ¿sabes? Eso suena bien. ¿Dónde queríamos ir a la clase? Estamos ahí, en el club de ahí, en Aerosport y con nuestro estudio, para lo que quieran lo que decir, pues, siempre lo que deseamos, estamos en la Bobby Creek, en el 26-20, y ahí nos indicamos que además de que se ponga en un shake bailando, también se empieza ahí. Eso fue una buena combinación. Y con la mejores que haces el trino. Y no te importa. Y viene con una línea de capicero, ¿no? Con una línea de ropa del Tony Soto, que ya salió, está allá abajito, para todos los que quieran decir, como, todo un hipótico pita, Tony Soto, que ya va a la solución. Y va a estar bien a la hora. Bueno, vamos a poder a ver, 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 qué vamos a ver contigo. Vamos, pues, entonces, Tony, ¿qué vamos a hacer primero? El DJ sabe lo que tenemos que hacer, miren, vamos a estar bailando lo que le llaman el guaro. ¿Qué mundo sabe lo que es el guaro? ¿Hay colombiano en la casa? Yo no soy colombiano, pero ustedes saben lo que es el guaro. ¿Cuál es lo que lo que le decimos en el cañita? Ah, ok. Ok, porque al puesto rico del guaro le podemos decir a varias cosas. Sí, ¿qué? No puedo decir. Bueno, miren, si está en preámbulo, vamos a dar una demostración aquí de lo que hace mi gente. Y si usted quiere, con esa baila está bien. Adelante, música, maestro. Adelante, Tony. Let's get ready to rumble. Arriba la mano y sube tu mano arriba, 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 arriba. Bueno, ¿qué te dicen? Guaro. La diara que se levantan pide. Guaro. No para que ya te hacen que pide. Guaro. La gente que da el disco quiere guaro Pide más guaro y repito Guaro La gente que se remata en pide Guaro No para que ya te se convide Guaro La gente que quiere guaro empujando Y esto arranca con las velas No ve, no ve, no ve con la piel No ve, no ve, no ve con la piel Que te vamos a dar, dar, dar Pa' que me voy con la madre y aprenda a rempeta Que te vamos a dar, dar, dar Después no me saqué boletas ni me te llamas nomás Que te vamos a dar, dar, dar No me te ganas tu tía, ni tu hermana, ni mamá Que te vamos a dar, dar, dar Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Señalando, 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 señalando ¡Scoff! Everybody say Leanback, 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 leanback Polonete, 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 Skat Voy, voy a vivo Tiene la vaina Todo el mundo brinqué, todo el mundo salte Se fue el buen desorden, la madre en el aire Todo el mundo brinqué, todo el mundo salte Se fue el buen desorden, la madre en el aire Chotea hasta la fecha, que vamos a bailar Por ahí viene el rolo, con todas las gales Ya llegó el magne, estamos todos aquí Se fomentó el desorden, todo el mundo brinque Mover la cadera, mami, otra vez Mover la cintura, también los pies Ese comando llegó otra vez Ves, 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 ves Mover la cadera, mami, otra vez Mover la cintura, también los pies Ese comando llegó otra vez Ves, 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 ves Todo el mundo brinque Todo el mundo salté Se fomentó el desorden La madre en el aire Todo el mundo brinque Todo el mundo salté Se fomentó el desorden La madre en el aire Eeeh, 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 eeeh ¡Gracias!